Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta ocasión quiero compartirles la manera en que ahora... Bueno, así le llaman ellos, ¿no? Ellos piensan que cuando hacen esto comparten el Evangelio. Estas cartas de los testigos que ahora están dando a la gente, las dejan en los carros, algunas veces uno los ve en los carros, las cartas, ¿no? O sea, sales a comprar, cuando regresas ya hay una carta en el parabrisas y uno piensa ¿Querrá alguien secuestrarme, no? En México ¿Qué estará pasando? ¿Es una carta, una multa? No, son los testigos de Jehová que quieren compartirte el Evangelio y digo según, porque voy a ver rápidamente esta carta, no encuentro nada del Evangelio aquí pero ellos tienen una visión de lo que es el Evangelio, muy respetable y en lo personal yo tengo otra visión de lo que es el Evangelio. Entonces, voy a tratar de colocar en la parte de abajo el link donde estuve una plática con un testigo de Jehová acerca de la sangre En resumen, él me dijo que yo no confiaba en Jehová si me transfería sangre O sea, el argumento de él era si te transfieres o si aceptas una transfusión de sangre es porque no confías en Jehová Digo, no hay ninguna base bíblica para eso pero aplicando ese mismo argumento al día de hoy los testigos de Jehová no están compartiendo el Evangelio no salen a las calles, ya no los encuentra uno en las esquinas repartiendo su literatura ni platicando con personas ni visitando a la gente y basado en ese argumento que me dio en aquel tiempo ese testigo pues ellos no confían en Jehová tampoco porque han decidido estar escondidos durante esta pandemia han decidido no salir mientras los cristianos verdaderos hemos salido a compartir el Evangelio aún en la pandemia ahora no me malentiendas no llego saludando a la gente de mano dándole un abrazo no, ni siquiera necesito acercarme a ella a más de un metro puedes ver la manera en que lo he hecho llevo mi cubrebocas precisamente abro la conversación compartiéndole a la persona un folleto de cómo protegerse del COVID y les entrego un folleto con recomendaciones de cómo cuidarse y a partir de ahí les comparto el Evangelio bueno, basado en eso los testigos de Jehová no confían en Jehová y tampoco comparten el Evangelio estos días han estado ocultos han estado inmersos en lo que la literatura les ordena porque ellos dicen que han seguido recomendaciones pero en realidad es lo que les ordena el cuerpo gobernante estar ocultos durante esta pandemia y desconfiar en que hermosos son los pies de los que predican el Evangelio no, los cristianos verdaderos continuamos predicando el Evangelio aún después de una pandemia aún después de una guerra salimos a compartir a todo el mundo no es algo yo no dependo de lo que mi iglesia local me diga en cuanto a eso en cuanto al evangelismo entonces bien dice mi nombre es si entiendo bien Marisela y soy testigo de Jehová podría decir tanto de esa sola introducción ¿no? que de hecho ellos no usan el nombre ellos presumen de usar el nombre sagrado de Dios sin embargo en el en el nombre Jehová no lleva el tetragrammaton original que la Biblia menciona que tocaré en otro momento cuando hable el tema del nombre de Dios pero bueno se presentan no le puso fecha incluso la carta que me entregaron a mí o que le entregaron a mi esposa y que ella me hizo llegar a mí en esta charla que tuve con este anciano él si puso su nombre y puso la fecha no sé si ahora ya sea por precaución porque incluso van a ver que ni siquiera menciona el número de teléfono para ponerse en contacto con ellos como si hizo el otro testigo en fin pues no no tiene fecha quién sabe cuándo la escribió pudo haber sido la semana pasada pudo haber sido hace cinco días hace cinco meses sabrá Dios ¿no? estas cartas que las hacen a mano escrita o sea según ellos la quieren hacer ver de manera personal una manera personalizada pero en realidad obviamente es un formato que la sociedad les manda repito no sé si a este testigo se le olvidó poner la fecha y poner otros datos pero en sí es el formato buenos días inicia con un buenos días sin mayúscula y usando en días una mayúscula digo yo no soy el mejor el más letrado en ortografía pero si desde esta presentación uno se da cuenta más o menos el nivel educativo que tienen la persona que escribe estas cartas que tienen las personas decía que tiene por refiriéndome a Marcel a Maricel ¿no? pero en realidad uno se da cuenta no solo en el tipo de escritura usa acentos en el nombre de Jehová no hay no respeta comas usa mayúsculas cuando no debe usar y no usa mayúsculas cuando debería ¿a dónde voy con esto? ¿no? no es mi intención no me estoy burlando de hecho a los cristianos debería a los cristianos que no comparten el evangelio debería darles vergüenza que aún ellos algunos de ellos con su falta de ortografía con su poco conocimiento pues aunque lo hacen de manera equivocada ¿no? en realidad los testigos no comparten el evangelio pero ellos piensan que lo hacen y se afaran en compartirlo a los cristianos que no salen salen a las calles que no comparten con la gente que no escriben tampoco pues no tendrían ningún derecho de decirle a un testigo de Jehová hey eso que estás haciendo está mal porque ellos mismos no lo están haciendo entonces si lo pudiera llamar así con esa autoridad moral respecto a este tema específicamente que tengo con esa autoridad moral que tengo porque yo si salgo a compartir el evangelio no soy el único aclaro esto no para jactarme sino que digo yo si de alguna manera puedo hablar de esto porque yo si estoy compartiendo el evangelio no si yo no saliera a compartir cualquier testigo de Jehová me pudiera reclamar por esta crítica que estoy haciendo esta carta y esta esto esto que digo cuando digo porque yo si estoy saliendo a compartir no es una jactancia repito pero me estoy anticipando a alguna crítica algún comentario que me van a hacer los testigos de Jehová decirme bueno por lo menos nosotros estamos entregando cartas no bueno a pesar de nuestra falta de ortografía estamos compartiendo cartas estamos compartiendo el evangelio no me pueden decir eso a mí porque yo si estoy saliendo a la calle así que dice buenos días señor o señora por este medio me dirijo usted ellos no saben con quien estaba hablando una vez recibí una llamada en random o sea aleatorio donde un testigo me saludó contesté y le dije ¿cómo tuvo mi número? dice no no lo tuve solo estoy marcando números al azar y me salió el de usted ah muy bien acepté su charla pero ya nunca más continuó no sé si no sé no sé si su número mi número lo tienen etcétera no sé me diría que usted esperando se encuentre bien de salud no hemos podido visitarlo en casa por el momento si lo quisiera leer como está escrito hermanos no pudiera hacerlo porque no tiene comas entonces sería algo confuso estoy tratando de ponerle comas donde creo que va no lo voy a leer así más bien no hemos podido visitarlo en casa por el momento debido a la contingencia entonces repito temen a jehová o temen a la pandemia a quien temen y ahora no estoy diciendo que nos debemos exponer pero poniendo de nuevo el ejemplo de la justificación de si te trans si aceptas una transfusión de sangre es porque no confías en jehová bueno si no sales a compartir a las calles es que no confías en jehová pudiera decir pero bueno dice a la contingencia que estamos pasando pero le tengo buenas noticias de parte de dios que le de parte de dios que le parece ahí iría unos signos de interrogación pero dice le tengo buenas noticias de parte de dios que le parece buenas noticias de hecho el evangelio son buenas noticias pero no estas buenas noticias que ellos te quieren dar las buenas noticias es que cristo resucitó y pagó tu pecado por tu pecado cómo vas a entender las buenas noticias si no entiendes antes las nuevas y las malas perdón y las malas noticias era que tú eres pecador y que has fallado en contra de la ley de dios y que todos hemos pecado y que tenemos que comparecer ante el juicio de dios y que si no vamos a cristo pereceremos si no entiendes bien las malas noticias discúlpame las buenas nuevas del evangelio solo van a ser una mejora de vida que es lo que te ofrecen los testigos ven a cristo para que tu salud mejore ven a cristo para que te vaya bien no no es esa de eso no se trata el evangelio bueno continuó la carta se ha preguntado usted alguna vez que es el reino de dios ellos van a tratar de decirte que es el reino de dios a pesar de que han fallado en cuatro fechas para el fin del mundo a pesar de que han fallado en profecías en cuanto a los acontecimientos que iban a venir de que las iglesias cristianas no iban a desaparecer y que además íbamos nosotros a ir a buscar a las cartas de russell para entender lo que pasaría pero bueno ellos dicen que si te has preguntado alguna vez que es el reino de dios bueno es un gobierno dice que jehová estableció en el cielo dios escogió a jesús para que él fuera el rey o gobernante de ese reino dios escogió a jesús vean aquí hay una similitud con la teología si pudiera llamarla así de los mormones y es que dios de una manera cual era el plano para salvar a la humanidad esto dicen los mormones aclaro esto no lo dicen los testigos te voy a decir en que se parecen y satanás ofreció su plan y jesús también ofreció su plan que de hecho para los mormones jesús y satanás eran hermanos pero bueno si hay que hablar de cosas tan tan fumadas y tan locas los mormones se llevan el primer lugar entonces al padre no le agradó el plan de satanás le agradó más el de jesús y entonces pues el padre escogió a jesús de entre de entre otras criaturas en eso se aparecen los testigos de jehová dios escogió a jesús para que fuera el rey o sea lo escogió en medio de otras personas o de otras criaturas que también hubieran podido venir a morir por nosotros pero dios escogió a jesús nada más fuera de lo que la biblia dice jesús de hecho era el único camino no había otra manera para que fuera rey o gobernante de ese reino la biblia dice que jesús puede hacer es el rey lo estoy leyendo como dice no la biblia dice que jesús puede hacer es el rey de los que gobiernan como reyes y señor de los que gobiernan como señores jesús puede hacer mucho más por nosotros que cualquier gobernante humano además él tiene más poder que todos los gobiernos juntos de hecho no sólo que tiene más poder estimado testigo sino que jesús es todopoderoso ellos te quieren hacer creer que jesús es poderoso pero no todopoderoso jesús puede hacer mucho más por nosotros que cualquier gobernante humano además él tiene más poder que todos los gobiernos juntos cuando jesús regresó al cielo 40 días después de ser resucitado tiempo después jehová lo nombró rey del reino que aclarando los testigos de jehová no creen que jesús resucitó corporalmente o sea toda la fe del cristianismo está basado en un acontecimiento histórico no sé si sabían eso los testigos de jehová pero la fe del cristianismo está basada en un acontecimiento histórico y es la resurrección de cristo bueno pues para ellos no porque para los testigos de jehová jesús no resucitó corporalmente lo dice su literatura sólo lo hizo espiritualmente no sé cómo se atreven a decir esto de que lo que menciona no dice jehová nombró rey del reino que por cierto para ellos fue nombrado rey en 1914 se tuvo que esperar un poquito de tiempo un poco más de mil años el reino de dios es un reino celestial me gustaría compartir con usted un texto bíblico como base bíblica segunda de timoteo 418 que pues ya lo leí no tiene nada que ver con lo que ellos te están compartiendo ahorita aquí le invito si tiene biblia en casa pueda analizarlo ellos se jactan de enviarte a la biblia pero vamos a ver puede analizarlo también puede contactarnos contactarnos en nuestra página de internet jw.org en realidad si entras a esa página no vas a contactar a ningún testigo vas a contactar su literatura donde viene todos esta doctrina donde te dice cómo debes leer la biblia que de hecho ningún testigo de jehová da estudios bíblicos lo que dan son estudios de la atalaya ellos jamás van a llegar con una biblia bien vamos a leer mateo juntos y vamos a ver que el señor nos dice no para ellos el que les entrega el alimento a tiempo el profeta de dios el cuerpo gobernante es quien les ayuda a entender todo y si tienes alguna duda pues ve a jw ellos tienen las respuestas a tus preguntas yo pensaba que era era jesús el que daba respuesta no yo pensaba que era la palabra pero no jw responde todas nuestras preguntas no se hacen colectas termina con eso no aclarando hay una jactancia de que todos los cristianos piden dinero y es verdad yo estoy de acuerdo que hay el mal llamado evangelio de la prosperidad donde tratan de exprimir a la gente pero ellos se jactan de ser una organización que no colecta dinero por favor por favor voy a hacer un estudio demostrando de donde sacan y como lucra la organización con estas pobres personas que tal vez no le llaman diezmo pero en verdad también ninguna organización sea cristiana o no cristiana puede subsistir si no hay un medio monetario incluyendo mi iglesia por si hay alguien que diga no entonces estás diciendo pero no toda organización y de hecho en sí desde desde el principio y el Pablo Pablo lo menciona el apóstol Pablo que el que es digno del que comparte el evangelio viva del evangelio no es una obligación yo por ejemplo comparto el evangelio pero yo tengo mi trabajo secular no es ninguna pretensión mía tratar de que la iglesia me dé pero yo no tengo nada en contra de que alguien que se dedica de lleno al ministerio viva del ministerio eso lo encuentro en toda la Biblia que es válido de ahí a jactarse y terminar de decir no se hacen colectas es un gancho para los que están en la organización saben que sí se hacen colectas le llaman ellos aportes voluntarios pero es una manera de colecta claro que sí gracias que tenga una excelente tarde entonces así es como termina y el la carta sólo dice a quien corresponda no da más detalles esas son las las cartas que están dando ahorita por si te encuentras con una pues si alguien se encuentra con una de hecho me gustaría que si recibes una carta con número de teléfono estaría encantado que me mandaras el número de teléfono para yo contactar a este testigo de Jehová y poder entablar una conversación con ellos y poder compartirles el evangelio de Cristo Dios te bendiga Cristiano Imprudente nos vemos en el siguiente podcast